En ese dos mil veintidós, que nada ni nadie te detenga, con la mejor energía, de baterías Energy Paihan, líder en todo el Valle Chicama, baterías, baterías Energy Paihan, líder en la venta y distribución de baterías automotrices, estacionarios, vehículos, embarcaciones, y más, súper libre de mantenimiento, con certificación de calidad internacional, tenemos las mejores baterías, Energy, Pol, Cero, Egna, Activa, Récord, Caxa, y ahora, venta de llantas, para motos, moto-taxis, moto-furgón, y toda clase de vehículos, líquido de freno, de las mejores marcas, servicio de carga de batería, atendemos al delivery, nueve noventa y uno, setenta y uno, treinta y cinco, noventa y uno, ubicanos en la avenida paraamericana, frente al complejo policial de Paihan, somos baterías Energy Paihan, los expertos en batería.